Ya estamos con Rebeca Crespo, periodista de la Gaceta de la Iberosfera. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí en Periodista Digital una vez más. Las personas que conocen muy bien el régimen comunista y lo que es la falta de libertades, la falta de democracia, lo que es la represión, lo que es al final, bueno, pues no tener vida. Me estoy refiriendo a los cubanos, a los bolivianos, me estoy refiriendo también a los venezolanos, pues estamos viendo que están en la calle, ¿no? Protestas en Cuba, también protestas en Bolivia por esa ley madre aprobada en agosto que le daba un poder discrecional inmenso al gobierno y que evidentemente puso en contra de la separación de poderes y de las libertades de los bolivianos. Coméntanos un poco esto. Estamos viendo una reacción, ¿no? Sí, la realidad es que lo que está ocurriendo en Iberoamérica y lo que ha sucedido esta semana en Cuba es de una extrema gravedad porque, como tú bien has comentado, el lunes, el 15 de noviembre, estaban previstas protestas que pretendían ser la réplica a las históricas movilizaciones que ya sucedieron el pasado 11 de julio en Cuba, pero debido a la represión del gobierno, de la fortísima represión de ese régimen castrista que existe en Cuba, esas movilizaciones se han quedado bastante pequeñas, es decir, no han sido lo previsto debido a esa represión que ha habido. De hecho, hoy hemos publicado también una noticia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la que denuncia más de 400 represiones desde el pasado día 12 de noviembre hasta el día 15, que era cuando estaban previstas estas protestas en Cuba, para impedirlas. Esto se ha llevado a cabo mediante detenciones de los activistas políticos que estaban promoviendo esa movilización contra el régimen cubano, también retenciones en domicilios, desapariciones también de esas personas y hay un problema gravísimo en Cuba y uno de ellos también es el corte de suministro de Internet, que es lo que al final en Europa estamos muy acostumbrados, en España, a que por Internet tenemos ese medio de difusión tan grande, tan sencillo, y en Cuba con esos cortes de suministros impiden que esas movilizaciones lleguen a toda la población, que sean conscientes de ellas, de que se van a celebrar y por lo tanto lo que ha sucedido es que han impedido esa movilización, pero de todas maneras los promotores de las protestas han comunicado que pretenden celebrarlas hasta el próximo día 27 de noviembre, es decir, que quieren desarrollarlas durante las próximas dos semanas y yo creo que aquí lo positivo es que sí, que está sucediendo algo en Iberoamérica, recordamos que también hablábamos hace una semana sobre el foro de Sao Paulo, que es la cabeza pensante de todo lo que está ocurriendo con regímenes totalitarios en Iberoamérica y está sucediendo un cambio, por lo menos hay voluntad de cambio en las distintas dictaduras que todavía existen en esta región y se están movilizando las personas y sobre todo está viendo porque está afectando ya a los propios gobiernos. En Cuba estamos viendo como cada vez hay más movilizaciones, aunque el régimen sigue teniendo éxito en Iberoamérica. Y cada vez más represión, al mismo tiempo que hay más movilizaciones, hay más represión por parte de la dictadura de Canel. Y esto también se está viendo perjudicado porque las democracias europeas o las democracias internacionales no están apoyando suficiente a ese pueblo cubano que está diciendo que quiere salir después de más de 60 años de dictadura de ese régimen. Pero efectivamente se está viendo en Cuba con esas protestas. Y por otro lado también en otras naciones también de Iberoamérica. Lo estamos viendo en Argentina con ese batacazo electoral que se acaba de dar el kirchnerismo en las elecciones que se celebraron el domingo. Lo estamos viendo también en Venezuela porque allí se ha abierto una investigación de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad y en otras naciones también en Nicaragua, donde recientemente se han celebrado elecciones y la comunidad internacional las ha deslegitimado. Entonces yo creo que sí que tenemos aquí un punto de vista positivo en el sentido de que los pueblos iberoamericanos se están levantando contra esos regímenes que son los títeres del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y hay que confiar en que esas movilizaciones continúen y esa voluntad de cambio del pueblo iberoamericano saque del poder a estos comunistas que tienen su cabeza pechante en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Y en este sentido, además de que hay que apoyar ese cambio que se puede producir en estos países, hay que estar muy pendiente de las otras regiones en las que hay elecciones próximamente porque por ejemplo, ahora estamos en la Gaceta de Librosfera pendientes de Chile se celebró la primera vuelta de las elecciones este domingo y también hay un candidato de Sao Paulo, Gabriel Boric por cierto, también un amigo de Pablo Iglesias porque aquí ya sabemos que están todos relacionados y hay que estar pendiente también la semana siguiente hay elecciones en Honduras con su correspondiente candidata del Foro de Sao Paulo, Xiomara Castro que además lleva un programa electoral casi idéntico al que presentó Hugo Chávez cuando llegó al poder en el 98 y por otro lado, una de las más importantes sería Colombia también hay elecciones en mayo, todavía hay unos meses por delante con su correspondiente también candidato del Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro así que además de que desde las democracias y desde la Unión Europea y así lo está pidiendo también el Observatorio de Derechos Humanos Cubano debería haber una reacción, hay que apoyar esa voluntad de cambio y estar muy pendientes de lo que pueda suceder en las próximas semanas Me gustaría que profundizaras en el tema de las elecciones en Argentina porque además del batacazo que llevó el kirchnerismo en el Senado también destaca un personaje que es Javier Milei Javier Milei obtuvo un resultado yo creo que fantástico para ser el inicio de su andadura en la política para echar ya definitivamente al kirchnerismo obtuvo un buen resultado y yo creo que eso es algo muy positivo para Argentina Sí, totalmente y sí que es verdad que para entender el sistema electoral en Argentina nos haría falta hablar muchísimo porque es complicadísimo El pasado domingo se eligió la mitad de la Cámara de Diputados también un tercio del Senado que se van eligiendo cada dos años y lo que destaca efectivamente es esa entrada de Javier Milei que ya obtuvo un buen resultado en las PASO que son otras elecciones que también se celebran en Argentina son como las primarias para elegir a los candidatos que han participado en estos últimos comicios y han tenido un buen resultado sobre todo destacando con lo que él denomina la pseudo-oposición que protagoniza juntos por el cambio En Argentina está el Frente de Todos que es el partido de Alberto Fernández con Cristina Kirchner es decir, los kirchneristas, los peronistas y por otro lado está juntos por el cambio que sería esa pseudo-oposición yo lo comparo un poco con el Partido Popular por así decirlo aquí en España hacia oposición pero igual realmente no del todo pero bueno, esto es una opinión muy personal y este año se ha dado la entrada de Javier Milei un economista, liberal con un discurso bastante transgresor también con una apariencia bastante llanatura El Pelucas Sí, y una estrella de rock ha habido quien lo ha llegado a comparar y lo importante de esto ha sido que pese a ser un partido que ha nacido de la nada con poca organización o una estructura poco formada se ha conseguido un buenísimo resultado y ahora obtuvo en las FASO y ahora en la Cámara de Diputados ha entrado con cinco o sea que es un buenísimo resultado para un partido que nace de la nada y sobre todo teniendo este sistema electoral que precisamente lo que provoca es que no puedan nacer partidos nuevos porque como hay una renovación cada dos años de los representantes es muy difícil que un partido pequeño un partido nuevo llegue a obtener esa representación y esa relevancia Otra de las cosas importantes además de Javier Milei que ha ocurrido en Argentina tiene que ver con el Senado porque el kirchnerismo lleva desde 1983 pues teniendo el poder de esta Cámara y en esos últimos comicios el kirchnerismo ha perdido el quórum propio y esto va a obligar a Cristina Kirchner a tener que negociar con el resto de partidos para sacar adelante ciertas iniciativas porque necesitaban 38 y han conseguido 35 y por lo tanto van a necesitar negociar con el resto de partidos y esto sí que es una situación inédita en Argentina para el kirchnerismo y para el peronismo Y como colofón, Rebeca tenemos que hablar de la filial chavista en España y es Podemos porque la Audiencia Nacional ordena investigar los pagos del chavismo a Podemos tras los informes y los documentos aportados por Hugo Carvajal el pollo Carvajal ex líder de la inteligencia venezolana y a esta noticia también hay que sumarle la otra que publicaba El Mundo y que recogíais también vosotros la Gacheta de la Iberosfera y es que Monedero recibió supuestamente maletas con dinero del chavismo a un hotel de Caracas según testigos protegidos Bueno, a mí no me sorprende, Rebeca sinceramente Bueno, pues si a ti no te sorprende a mí tampoco y estoy segura de que a los espectadores tampoco Mucho menos La relación del chavismo con Podemos la llevamos denunciando es que ya muchísimos años y sí es cierto que lo que estaba faltando lo que se requería eran esas pruebas lo hemos comentado también en otras ocasiones hablando del pollo Carvajal que necesitamos esas pruebas que realmente sí que confirmen que esto se ha producido aunque yo creo que está totalmente claro espero que eso llegue a algún puerto y que realmente la investigación lleve a que se condene esa financiación que ha hecho el chavismo con Podemos de la que por otro lado no hacemos más que hablar pero bueno parece que no llega a ningún lado aunque yo confío en que en algún momento sí que sucederá no 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 no